Buenos días amigos, amigas, vecinos y vecinas. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Bien, en esta mañana les traigo a presentar una receta. ¿De qué? De cómo preparar una colada de cuáquer. Bien, les paso a presentar los siguientes ingredientes que llevo a esta deliciosa colada de avena. Bien, por aquí tenemos el cuáquer, una taza de cuáquer o avena. Tenemos canela en rama, pimienta de olor, panela, maracuyá, tenemos por acá azúcar morena, tengo por aquí una manzana. Les quiero explicar, esta colada de avena también la pueden preparar con naranjilla, pero en esta ocasión yo se las voy a preparar con maracuyá. Bien, por aquí en esta olla es donde voy a cocinar la canela y la pimienta de olor. Aquí le voy a agregar todos estos ingredientes. Incluida la pimienta de olor. Ya tenemos cortada aquí la manzana. Esta de aquí es manzana para colada, ya le he cortado una manzana pequeña. También le he agregado ya una maracuyá, que ustedes ven aquí. Y aquí le voy a proceder a poner la panela. Todo esto va a hervir hasta que la canela y la pimienta de olor suelte su aroma. Una vez que ya esté hirviendo esto, le procedemos a tirar la avena. Bien, aquí ya está hirviendo la manzana. La maracuyá ya se ha disuelto totalmente la panela. Ya la canela ha aflojado totalmente su aroma. Y le vamos a proceder a echar el cuáquer o la avena. Una taza de avena. Removemos y esperemos que se cocine unos 15 minutos, no descuidando la olla. Porque esto se hierve y se tiende a subir, ¿no? Entonces hay que estar constantemente revisando la olla. Aquí esperemos nomás unos 15 minutos y ya luego apagamos. Nuestra colada de avena ya está totalmente cocinada la manzana. Aquí, como ya la hemos probado y ahí falta un poquito de azúcar de sabor, le vamos a poner unas dos cucharaditas de azúcar morena. Removemos. Y apagamos. Dejamos que esto se enfríe para poderlo a colar en un sedazo. Amigos, amigas, así es como quedó nuestra colada de avena o cuáquer. Miren, ya la estamos hirviendo. Miren. Miren, así es como va quedando, ¿eh? Bien, amigos, amigas, así es como quedó nuestra colada de avena con maracuyá. Espero que les haya gustado esta receta. Y se suscriban a mi canal de Lucy's Zed Vlogs. Las compartan con sus amigos, familiares. Denle like al video. Déjenme un comentario. Y hasta un próximo video. Servido, amigos. Bye.